Sí, baby, la murida ya está aquí Dice, oh, oh, sí, mi amor Liberación fanático Dice, oh, oh, oh 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 Dice, oh, 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 oh Dice, oh, 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 oh ¡Sí, señor! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Eso es un temazo, señores! ¡Gracias, Martín, por otro acorde más! ¡Sí, señor! Pero miren quién tiene ahí, Liberación, patáticos Lo mejor del mundo es la 16 Pero miren quién tiene ahí, Liberación, patáticos Lo mejor del mundo es la 16 Con fe y mucha de voz por ti, mamita del carnet Con mucho amor, anhelo a mi señor Con fe y mucha de voz por ti, mamita del carnet Con mucho amor, anhelo a mi señor ¡Sí, sí, 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 ¡Suscríbete! 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 Confundiendo, somos lo mejor del mundo Con nuestras grandes bandas, la murita y la explosión Y ahora aprendan, que aquí está la liberación Lo mejor del polvo Y ahora aprendan, que aquí está la liberación Lo mejor del polvo Y ahora aprendan, que aquí está la liberación Lo mejor del polvo 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 Si tengo más fuerte, a ver, en silencio me pongo, escuchemos a ver, me pongo a pensar ¡Qué bonito! Quedarán los encuentros de esos bellos momentos, tal vez dejarás libre, pero no como Quedarán los recuerdos de esos bellos momentos, tal vez dejarás libre, pero no como Y caminaré al centro, añorando el teniente, esperando mi muerte, para volver a verte Y caminaré al centro, añorando el teniente, esperando mi muerte, para volver a verte ¡Eso! ¡Eso!